Gatito, venite Bueno, aquí esto está un poquito complicado Bueno, tanto Hostia, que liada Pero, ¿por qué no se muere ese gato de los cojones? Tengo una soraca Mi curación es superior en potencia y forma Tengo una soraca Joder, que rota esta soraca Yo no sé por qué no se juega más O sea, debería jugarse todas las partidas Solo que hay Cilian Y no se murió el gatito, ¿eh? Para pensar